¡Hola amigos! ¿Qué tal? Al habla Magicamber, estamos en otro episodio de Empty Souls. Y bueno, vamos a continuar con esta historia. Teníamos que intentar abrir la caja fuerte esa que teníamos, pero es que tampoco tenemos mucha cosa. Ah, teníamos lo de la grabadora, vale. Que no me acordaba muy bien. No me acuerdo dónde estaba eso. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Está cerrado. No puedo salir. Ah, vale, coño, qué susto. Se ha puesto la salida. Vale, esto me parece a mí que era en el piso 1, puede ser, lo de la grabadora. No estoy muy seguro ahora mismo. Vamos a seguir. Oye, en serio, no sé... Ah, en el 2 a lo mejor. No sé cuánto me va a durar este juego, eh. Vale, me pensaba que iba... Yo cuando lo comencé, en especial Halloween, ¿vale? Me pensaba que iba a durar 3 episodios. Pero, joder, llevamos, no sé si 8 o 9 episodios con este, no. 9 con este. Tela. Tela, tela. A ver, también porque voy yo lento. Joder, no, yo no soy un crack. Vale, vamos a mirar... No, parece que aquí no era. Vale, vamos a ir un poquito más rápido. Tiri, 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 tiri... Dios, qué rápido va, tío. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Esto estaba así? Ah, bueno, claro, es que no lo veía. Vale, ahora con la linterna sí que puedo verlo. A ver, vamos a mirar a ver si hay algún objeto o alguna cosa por aquí. Que se me ha escapado. No, parece que no. No, no hay nada. Y a lo mejor podemos ver algo con la linterna Ahora que la tenemos Hay algún objeto escondido o algo Pero no parece haber nada Vale No me acuerdo dónde estaba eso Aquí no A ver, ¿esto qué es? Esto no es una puerta, ¿no? Vale, pues será el tercer piso, seguramente No me acuerdo Vale, vamos al ascensor Sí, vamos al tercer piso Seguramente será ahí Joder, cómo me está gustando este juego En serio, ¿eh? Me está encantando, tío ¡No! Mierda, la he liado, la he liado Él la ha liado, tío Espérate, espérate, espérate No, entra otra vez Estúpida, entra otra vez Vale, a ver ¿Ya? Venga A ver, piso 3 Será el piso 3 Sí, porque no hay más En la azotea seguro que no es Vale, a ver qué nos encontramos en esa habitación, tío La de la voz A ver qué pasa Esto lo hemos visto No, esto no es nada Vale, me parece que era por aquí No quiero confundirme Sí, míralo, aquí es Vale, vamos a mirar Vamos a poner la grabadora Hey, un dispositivo de seguridad Solo personal autorizado Proporciona la nuestra de voz Tata, tal, tal, tono Una muestra de voz Toda la grabación con la voz del director Ahí tengo la grabación Tal vez funcione Digo ¿Es el director? Por supuesto Oye, tanta frase necesita para abrir Nada Quiero hacer toda la grabación Vale, ahora en teoría Sí que nos tiene que dejar pasar Puerta abierta Bienvenido, director Eh, nos has conocido, eh El director es el puto amo Vale, vamos a entrar a ver qué hay No, tío, en serio Sangre, tío Ya empezamos ¿Qué ha pasado aquí? Oh, Dios Cuánta sangre Es como mi sueño Pero estoy despierta ¿Qué sucede aquí? No debería estar en este lugar Estoy en el mundo real Estoy en el mundo real ¿Cierto? ¿Me puedo mover? Sí Es verdad, tío Porque hay tanta sangre por el suelo Ojo, en esa pasa aquí, ¿no? Estos cables Me pregunto si No, no No pienso jugar con esto Sería buenísimo, eh Que las tocara ahí Y se las trucutara Y se acabara el juego Joder, es súper épico, tío ¿Esto qué es? Mejor no tocar esto Es peligroso Yo estoy mirándolo todo A ver si hay algo Oye, ¿por qué hay brazos en el suelo, tío? ¿La tía no se extraña Que hay brazos en el suelo? O sea, me dice Dice que sola hay sangre Pero es que aquí hay dos brazos A ver, es una papelera Esto es un ordenador A ver Esta computadora no funciona ¿Eh? Un destornillador Podría ser útil ¿De dónde lo encontraron El destornillador, tío? A ver ¿Qué ha sido eso? Alguien ha cerrado la puerta Vale, vamos a seguir mirando Hay algo escrito aquí ¡Eh! La otra clave La otra llave Espera, espera, espera Apunto, apunto El otro número Me cago Se me cae todo Se me cae todo Me estoy poniendo nervioso Mierda, mierda Mierda Lo estáis escuchando ¿No? ¡Qué aún, hostia! ¿Dónde están los números? A ver, Lero Otra vez Estúpido A ver ¿Cuál es? Derecha 36 36 Derecha Vale, perfecto Tenemos los cuatro números Me parece a mí que eran cuatro, ¿eh? Vale, aquí tenemos un teclado Parece Está muy alto ¿Qué estás mirando? Está muy alto No puedo alcanzarlo Ah, como un Una salida, ¿no? Pierdo mi tiempo Alguien ¡Ayuda! ¿Qué? ¿La puerta? Vale, no sé ni qué he hecho Ni cómo me han abierto la puerta Yo me he acercado ahí Y ya está Ahí le he dado al botón Parece que alguien me ha escuchado De la ayuda Venga, vámonos a ver quién La puerta está abierta de nuevo ¿Qué sucede? ¿Quién juega a este estúpido juego? No soy yo O tal vez sí No puedes irte Hasta que recuerdes todo ¿Otra vez? Oh, ¿en serio? Espera y verás Tu destino está en mis manos No seas tan Autosuficiente Ya, me puedo mover Esa es la muerte, ¿no? La que me ha hablado Vale, parece que no ha cambiado nada aquí No, parece todo igual Vale, tenemos un destornillador No sé ahora mismo para qué me va a servir Pero nos vamos a ir a abrir la caja fuerte Que tampoco me acuerdo dónde estaba En el segundo o primer piso Ahora no estoy muy seguro Bien, bien Ya estamos comenzando a... Como, joder No sé hablar, coño Comenz... Eh, aquí hay algo Pues eso, ya estamos comenzando a resolver cositas, tío Porque tampoco, joder Es que cuando te quedas trabado en algún sitio, tío Te jode un montón A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tómalo, ¿el qué? ¿Quién dejó esto aquí? No lo he visto antes ¿Estás jugando conmigo de nuevo? ¿Jugando? Tú eres la que jugaste No te hagas la inocente Déjame recordarte Te irás cuando yo lo decida Oye, el tío es un borde, ¿eh? Uf Bueno, en teoría es la muerte Puedo hacer lo que sea de ahí Vale, ¿qué me han dado? El destornillador ya lo tenía La llave 303 Vale, 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 vale Tampoco me acuerdo dónde estaba Pero bueno, la encontraremos Buscando, buscando Ya la veremos Hostia, qué memoria más mala tengo, eh, tío Es la puta memoria más épica Que puedes encontrar Vale, piso número 2 Vamos a mirar a ver si está por aquí Lo que necesitamos La caja fuerte Y la habitación Aquí Ah, aquí está la caja fuerte Vale, vamos a mirar bien Ya que tenemos la linterna Vale, no parece haber nada Por aquí no puedo pasar Esto es un cuadro Vale, no, no hay nada, ¿eh? Nada, vale, vamos a ver si podemos abrir la caja fuerte Hay una caja fuerte Venga, adelante Vale, primer número 59 Derecha Ok, la tengo ya puesto Ahora Derecha 97 Perfecto 10 Izquierda Perfecto Y el último número En teoría Derecha 36 36 Ahora si, ¿no? No, no funciona No funciona ¿Cómo que no? Uy, perdón Coño, como tengo la garganta Perdón, eh, chicos Ahora ¿Cuándo fue la última vez Que vi una caja fuerte? Recuerdo Una vieja mansión ¿Cómo que no es? ¿Cómo que este no es el número? Vale Estoy pensando Joder, que me muero, coño Que a lo mejor No es el orden Que necesito seguir Vale, vamos a probar Primero Eh Derecha 97 ¿Vale? A lo mejor no es el orden Que tenía que seguir Porque yo lo estaba escribiendo así ¿Vale? Y ya está Vamos a poner 59 Derecha 59 Derecha Y ahora 36 derecha No sé A lo mejor 36 Derecha Y 10 izquierda Nada No funciona Vale 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 Vamos a probar otra Vamos a probar 10 10 Yo que sé Adelante Vamos a poner 10 izquierda 10 izquierda Vamos a poner Yo que sé 59 derecha Ahí está 97 derecha Y 36 derecha Tampoco Derecha 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 Izquierda Hostia Pues no tan fácil Vale Vamos a hacer una cosa Porque esto sí que lo vamos a liar Vamos a ir a buscar la habitación 303 ¿Vale? Yo que sé A lo mejor ahí hay una pista para Cómo colocar los códigos estos ¿Vale? Esta es la La 303 Podría ser No Esta no era Vale Tenemos también esta Aquí había una caja No tengo cómo puede abrirla Vale ¿Y si probé el estornillador aquí? Tarjeta roja Llave 303 ¿Dónde estaba la llave 303? ¿Dónde estaba la habitación 303? Tío No me acuerdo Esto es lo de la tarjeta ¿No? Lector de tarjeta Vale Ahí está Tarjeta roja Ahí está Vale Tenemos otra cosita abierta Tío ¿Cómo? Ah Necesito otra tarjeta más Este panel tiene un lector de tarjeta Vale ¿Por qué no se ha abierto del todo? Botella Tarjeta SD ¿Por qué no me deja? Vale Vale Vámonos No lo entiendo, tío No lo entiendo En serio Vale ¿Dónde está la 303? Esta puesta está cerrada por dentro Vale Pues vámonos abajo Estamos en el segundo piso Vamos al primer piso A ver qué tal Joder Al final no he abierto nada, tío Joder Con la tontería Primer piso Podría ir a la azotea también, eh Ahora seguramente iremos Voy a mirar esto Que se encuentra la 303 Y iremos a la azotea Vale Por aquí no No me parece a mí que no es en este piso, eh Vale Voy a mirar una cosa Que se va lento otra vez F6 Vale, ahí está Vale A ver Aquí hemos entrado Pero no hemos entrado con linterna Eso es importante Tampoco hay nada importante Así que nada Vamos a ir para adelante Vamos a ir a la otra habitación Hola Vamos a ir a esta habitación Que tampoco hemos ido con linterna Ya que va a ser bastante importante La linterna, coño Porque es que Habrán cosas que no Que no he visto Este lo tengo, coño, ya Aquí no hay nada No Vale Vamos a seguir buscando A ver qué tal Bueno, ahora mismo Lo único que tenemos que encontrar De momento Es la habitación 303 La más clara de todas ¿Esto qué es? Es lo más claro Que podemos ir Aquí no puedo entrar ¿Verdad? No Es a poco Vale Pues no está en el primer piso ¿Y dónde está? Vamos a grabar Hostia, pues es un No, aquí no, tío Otra vez, no Es una putada Lo que no ha podido abrir Los rayos esos O sea, todos Yo pensé que los podía abrir Todos Pero no Seguramente tendré que encontrar Otra tarjeta O alguna cosa A ver, vamos por aquí Al tercer piso Sí, venga Vamos al tercer piso A ver qué tal Vale, a ver Por aquí nada Vamos a mirar Pues Por aquí abajo Primero Vale, aquí no hay nada Estoy mirando Por si hay algún objeto O alguna cosa especial Pero no Bueno, esto sigue igual A ver Vamos por aquí ¿Dónde estaba? Te iba la 300 La 303 Hostia, es que no me acuerdo ¿Por aquí? La puerta está abierta Esta es la Esta es la Ah, 303 Vale, la hemos abierto directamente Oh, wow ¿Qué pasa con esta habitación? ¿Qué sucede con este suelo? Esto no puede ser real No puedo creer Lo que estoy viendo ¿Qué estás viendo? Lo recuerdas ¿Verdad? No te fíes siempre De tus ojos Shane dijo eso Pero ¿Este es el mundo real? ¿Se puede mover ya? Ah, sí Me queda ahí todo Todo quieta Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? No puedo No puedo moverme Ni nada, ¿no? Aquí no puedo hacer nada Ah, vale Le tengo que dar Vale, vale Parece una caída larga No estoy muy segura Pero Ni loca Vamos ¿Qué? Le echamos huevos Vamos De acuerdo Puedo hacerlo Solán Puedes hacerlo Perdón Eh ¿Dónde estoy? Habitación 203 Wow Estoy bien No logré Estoy en el piso de abajo Creo Me pensaba que iba a morir ¿Eh? No las tenía todas conmigo Eh, a ver Vale Ya vamos a mover ¿Qué hay por aquí? Parece como una sala especial Esta sala Aquí el ordenador Vale, no No hace nada ¿Esto qué es? Tampoco nada Aquí hay un Esto de radiografía Tampoco sirve para nada ¿Esto qué es? No puedo usar la máquina Si no hay algo Para sostener El químico Se derramaría ¡Uhm! Esta máquina parece Proveer Diferentes químicos Puede ser Operada Con la capturadora De al lado Capturadora Ah, vale La capturadora Es el aparato ese, ¿no? Pero el químico Se derramaría Si tuviese Si tuviese Algo para Envasarlo Esta botella vacía Podría servir Vale Botella vacía Si la de al lado, ¿no? La botella Está La botella Está puesta En la máquina ¿Vale? ¿Ahora qué? De acuerdo ¿Qué químico Debería llevarme? ¿Eh? ¿Panzota, sodio? ¿Clorurio, bencilo? ¿Cloroacetona? Esto no tengo Ni puta idea Que es Vamos a coger Este mismo Es que no sé Para qué es Genial La botella Está llena de Benzoato De sodio ¿Y para qué Me sirve a mí Esto? ¿Y dónde Está la botella? A lo mejor La tengo que coger La botella Está lista Ahora puedo Tomarla Con cuidado Venga Tomarla Vale Puedo Poner más Esta máquina Aparece por ver Total Ah No puedo Echar más Vale Pues no sé Ni para qué Sirve eso Yo he cogido ese Porque sí Pero No sé No sé Por qué motivo Lo he cogido ¿Sabéis? Vale Esta puerta Está abierta ¿Dónde voy a parar? Corredor Segundo piso Vale Pero ¿Dónde tengo yo La botella Esa? Botella Llena De químico Vale La tengo aquí Esta puerta Esta puerta está Madre Ahora sí que Estoy perdido A ver esto Y si le he hecho aquí Algún químico O algo Está cerrada No sé cómo abrirla Necesito una tarjeta Vale Vámonos a la azotea A ver A ver qué hay por ahí Yo que sé A ver No sé para qué quiero El químico ese En serio O sea No tengo ninguna pista Porque me salían Los cuatro químicos Estos Vale Pero yo he cogido Cualquier químico El esquema parecido No sé si es algo relevante En la historia O es algo porque sí No sé Vale Estamos en la azotea Podemos grabar Por supuesto Vamos a grabar Pero vamos a hacer una cosa Vamos a ponerla aquí ¿Vale? Para no liarla Por si acaso Podemos cambiar Químico o algo Necesitamos un químico Específico ¿Vale? Para no liarla Vale aquí No puedo tocar nada ¿Esto qué es? Vale Este es el otro Esto Izquierda 10 La puerta está cerrada Madre mía Estoy tope de perdido Ahora mismo También Vale Pues en la azotea No hay nada ¿Qué podría hacer Con el químico este? Estoy pensando Tengo un trapo Tengo otra botella vacía Vamos a combinarlo Con el trapo Por ejemplo Combinar No Lámpara Con la lámpara Con el estornillador Y la lámpara Con el estornillador Tampoco Hostia Pues no lo sé Estoy tope de perdido Chaval A ver Vamos a seguir Por aquí Eh Aquí hay una botella No la puedo coger Quiero otro químico De eso Por si acaso Vale No hay nada Chicos Perdonadme Perdonadme Por estos momentos ¿Vale? Que estoy así Buscando Pero es que Es normal Es un juego De puzzles Y de cosas Y claro Tengo que estar buscando A ver ¿Qué debo? ¿Qué tengo que hacer? Tío Vale Aquí ya está Vamos a mirar Estas dos habitaciones Que son las que no hemos visto Esta puerta está cerrada por adentro Joder Que asusto Siempre que sale el icono arriba Tío Me creo que va a pasar algo Vale Vamos a probar otro Esto por mis cojones Que lo tengo que abrir Es que tenemos los cuatro números Tío Vamos a probar Eh Al azar Treinta y seis derecha Treinta y seis derecha Cinco y nueve izquierda No Cinco y nueve derecha Este ya está Noventa y siete derecha No Vamos a probar aquí Diez Diez Derecha Y noventa y siete Eh Eh No Era diez izquierda ¿Verdad? La he liado ¿Verdad? No La he liado ¿Qué tengo que hacer? Sí Pero no me acuerdo La historia del cloud Con abrillo Fue eso hace Hace siglos Que no Que juega Faina fantasy A lo mejor Es el mismo código A lo mejor Es lo mismo Y no me acuerdo A ver Vamos a probar Otra vez 97 derecha Venga 97 derecha Vamos a probar Diez izquierda 36 derecha 36 derecha Y 59 derecha Tampoco tío ¿En serio? Oye Voy a hacer una cosa A ver que lo pienso Voy a mirar por internet La guía del Final Fantasy 7 La caja fuerte Yo que sé A lo mejor ahí me sale la caja fuerte Yo que sé A lo mejor como es una referencia A Final Fantasy ¿Vale? Los creadores Han hecho Han puesto el mismo código O algo No sé Ahora bueno chicos Voy a probarlo Hola Vale chicos Ya estamos aquí Espera un segundo Primero voy a poner esto Así Hostia puta tío Estos creadores de este juego Son la puta leche Son la puta leche tío Qué recuerdos tío Vale He estado viendo un vídeo De Cloud ¿Vale? Que Abría la Caja fuerte Que estaba en la mansión No me acuerdo Qué mansión era A ver si Qué nombre tenía La mansión Así La mansión de Shinra Me parece que era ¿Vale? Y he estado mirando Y coinciden Exactamente Los números Que me dan Aquí en el hospital ¿Vale? Exactamente igual Los mismos tío Los mismos Lo que pasa es que Con un orden ¿Vale? Y he puesto El orden exacto Que abre La caja fuerte ¿Vale? Cuando tú abres Esa caja fuerte Te salía un boss Que se llamaba Me parece que era El guardián Y te salía también Bueno lo vencías Y todo eso Y te salía A Odín Me parece Que era la Me parece que era La invocación de Odín O sea es que hace Muchísimo tiempo Que no jugaba O sea Qué recuerdo Chaval Qué puta epicidad Tío Vamos a poner El código El código Que puso Cloud Aquí en la caja De En la caja fuerte Vale Era Hostia Me ha recordado Mucho Tío Qué guay Tío A mi juventud Vale Primero era 36 Pero lo que pasa Que ahí En el Final Fantasy Era con tiempo Tenía tiempo Lo tienes que hacer Rápidamente Izquierda 10 Izquierda 10 Perfecto Esto lo tenía bien Y luego 59 Derecha Y por último 97 97 Derecha En teoría Es este El mismo código Que abres La caja fuerte En la mansión De Shinra Este Yo espero Que no me salga Un guardián Pero bueno Vamos a probar Le voy a dar a Enter ¿Sí? ¡Oh sí! Perfecto Guad Qué guapo Ha sido eso Eso ha sido Un detallazo Por eso me salía La imagen De Cloud Abriendo la caja fuerte Hostia Qué bueno Y he pensado Y si busco La caja fuerte Esa Y si busco La imagen De algún vídeo De Final Fantasy Claro Tío Para ponerlo en orden Qué guay Me ha encantado Gente Cada vez del juego Muchas gracias Por recuerdos Muchas gracias Qué guay Tío Venga Vamos a seguir Sí Está abierta ¿Qué es esto? No es Odín ¿Verdad? No voy a cargar A la muerte Para tarjeta ¿Verdad full? Un seguridad Nivel 2 También hay alguna nota Debe ser importante Los cuerpos Los cuerpos Fueron transferidos A la morgue Acaban de llamar A Hopper Corporation Dijeron que mantuviésemos Esto en privado No quieren que nada Salga a la luz Así que De la misma manera Que ellos Nos ayudan Con el equipo Para el hospital Debemos hacerlo En este Debemos hacerle Este pequeño favor Continúen con los procedimientos Respectivos Recuerden Hubo unos Menos Hubo una menor Involucrada ¿Qué somos nosotros? ¿Cuándo vamos más pequeñas? Realicen todos los extremos Los Joder Perdonad Que me ahogo Coño Realicen todo con extremo cuidado El director Guau Chaval ¿Éramos nosotros La pequeña? ¿Qué demonios? Hyper Corporation Ayudaba al hospital ¿Estará relacionado Con los científicos Que desaparecieron En la compañía? Pues seguro Espera ¿Desaparecieron? ¿De qué estoy hablando? Uuuu Está recordando Está recordando algo Nadie desapareció En Horper Corporation ¿Lo ves? ¿Te estás acordando? Acercándote A la verdad La verdad Que has negado Todo el tiempo ¿Y los hiciste tú Desaparecer? No sé Es mi opinión ¿Eh? Un segundo Que me han llamado Vale chicos Perdonadme Que he tenido que Que cortar un momento La grabación Venga Vamos a seguir Cállate Voy a averiguar La verdad Y voy a encontrarte Y cuando te ponga Las manos encima Ah Ya está Vale Pues tenemos Otra tarjeta La tarjeta azul Vale Guay 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 Vamos a abrir El otro La otra parte De esa Del láser Ese Los láseres Que era Por aquí No Esto es lo de La embotelladora Es que el problema Con la memoria Que tengo Aquí está Vale 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 Vamos a abrir Ya el último trozo Esto para el lector Vale Vamos a poner La tarjeta azul Que guau Me ha encantado Lo de Final Fantasy Tío Es que me ha encantado Esa referencia Tío Vale Pues estamos aquí ¿Esto qué es? Hay un cuadro aquí Pero el de alguien De alguna forma Ella no era feliz Estaba nostálgica Triste Y sin esperanza Hay un interruptor Presionar Ah Que tengo que presionar Todos Hay un cuadro Hay un cuadro aquí Esa noche La chica Se asomó A su ventana Para admirar Las estrellas Un interruptor Sí Vamos a darle Todos Hay un cuadro Descansando 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 en la bañera La encontraron Fría y desangrada Una nota había dejado Estaré vigilando Vale Le estoy dando a que sí Pero yo creo que esto tiene un orden El momento de la chica Que se dio cuenta De que era su último momento En este mundo Prefiero seguir siendo ella misma Hasta el final Vale Esto es para mí que sí que tiene un orden Caminando Caminando hacia el baño La chica sabía que era Un adiós Una despedida La noche estaba especialmente hermosa La brisa fresca Y atravesaba Atravesaba sus ropas Vale No pasa nada Vale Pues entonces esto tiene un orden El problema Que ¿Cuál es el orden? ¿Esta era la de Las estrellas? No, esta no Este no va Este no es el primero Eso sé Que no es el primero Vale ¿Podría ser este el primero? Sí Yo creo que sí Vamos a darle a este Y había otro A ver por aquí ¿Cuáles estaban aquí? Es como una historia ¿No? Este tiene que ver De alguna forma Ella no era feliz Podría ser esta Vamos a poner este Sí Y luego Para admirar Esa noche la chica se asumió Venga vamos a hablar de este Podría ser este segundo Y luego esta no es Esta cuando se lo encuentran En el baño De momento la chica se dio cuenta De que era la última No, este no es Pues este puede ser Caminando hacia el baño La chica Venga vamos a poner este Sí Y luego A ver Sí Vamos a poner Este Y luego me parece a mí que es este Lo encontraron desagrandose ¿No? Este no sé si le he dado Sí, sí Este sí le he dado Vale Vamos a probar otra vez Vamos a probar este primero Luego vamos a probar Que se asomó a las estrellas No me acuerdo si era este La noche de la chica Se asomó a su ventana Este por ejemplo Y luego me parece que es este Este puede ser Luego Caminando hacia el baño Vamos a probar este Era su último momento en este mundo Preferió seguir siendo ella misma Hasta el final No sé si este No A ver Primero es este Sé que es este La noche estaba estrellada Este sí Este es el primero El segundo ¿Cuál podría ser? Caminaba Este no es Caminaba hacia el baño Todavía no había llegado Y este En el momento en el que la chica se dio cuenta No, este tampoco Entonces podría ser este La chica se asomó Vale Y luego Podría ser este Cuando se daba cuenta El momento en el que la chica se da cuenta Del último momento en este mundo Vamos a darle a este Luego En teoría podría ser este No, este podría ser el segundo Me he confundido me parece Luego se iba hacia el baño Y luego se encontraron al cadáver No No es difícil No es difícil Lo que pasa es que claro Como no me acuerdo Cuáles son cada uno A ver Primero este Primero este Luego es que se asomaba A la ventana ¿No? No No, podría ser este el primero Espera, 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 espera No A ver Si podría ser este el primero Vamos a probarla Esa noche La chica se asomó a su ventana Para admirar las estrellas ¿Vale? Vamos a darle Luego La noche estaba especialmente hermosa La brisa fresca Vale Vamos a darle a este Perfecto Que estaba mirando a las estrellas Luego cuando se dio cuenta La chica se dio cuenta Que era el último momento No, este no Podría ser el otro A ver Pero de alguna forma Ella no era feliz Estaba nostálgica, triste Y sin esperanza Podría ser esta Luego esta Es que estoy entre estas dos No, esta no es Quita, quita, quita Esta no, esta Estoy entre esta o la otra El momento en que la chica se dio cuenta De que era el último momento En este mundo Prefirió seguir siendo ella misma Hasta el final Vamos a darle a este Y ahora el lavabo ¿Vale? Caminar hacia el baño La chica Adiós Una despedida ¿Vale? Y ahora el último Es este Cuando se encuentra en el cadáver ¿No? Descanso en la bañera Encontro Vale Sí, este es Este es Perfecto Algo se abrió por aquí cerca Vale Está guay Es como una pequeña historieta ¿Vale? De una chica que se suicidó O algo así ¿No? Vale Hemos abierto esto Hay una llave aquí Otra llave Genial Otra llave, tío Madre mía Será por llaves Vale Yo creo que nos podemos ir a de aquí ¿No? Vamos a ir a grabar Vamos a ir al Al piso 1 A grabar Porque ya que hemos hecho el puzzle No era difícil Lo único que teníamos es que seguir la historieta ¿Vale? Y ponerla en orden Y ya está Que no era muy difícil Lo que pasa es que claro Como estaba en diferentes posiciones Pues a veces te se olvida Vale Vale Pues vamos al primer piso Grabamos Y lo dejamos aquí Está guay Está guay El último puzzle También ha estado guapo ¿Eh? Una historieta bastante chula Pobrecilla, tío O sea, se ve que se asomó a la ventana Y se dio cuenta de que El mundo era una mierda Y se cortó las venas, ¿no? En teoría se cortaría las venas En el lavabo Es lo que suelen hacer los Los que se suicidan Vale, a ver Quiero salir de aquí Que aquí no es Hospital Vale Vamos a grabar Y lo dejamos aquí Qué historia más Épica, joder Vamos a ponerlo aquí Y nada, chicos Pues ha estado guapo la historia, ¿eh? Está muy guapa la historia Quiero agradecer a los creadores Sobre todo por los del Final Fantasy Así que soy un guapo de cojones Así que nada, gente Pues espero que os haya gustado Y hasta el siguiente episodio ¡Adiós!